Cadena 30, la televisión más abierta. Yo no voy a contar de René Pérez, que él es vocalista de Calle 13, que dejará de lado la música para dedicarse al cine. ¿Será? Y es que a pesar de que el cantante se encuentra en Nueva York como parte de su gira de promoción de su más reciente disco, Multirrival, aseguró que su interés por trabajar... Multiviral. Su interés por regresar a trabajar detrás de las cámaras es tal que por un momento hará un alto en el camino para afocarse y enfocarse en escribir guiones para cine y que incluso ya tiene, pues, varias cosas escritas que podrían funcionar para la pantalla grande. Pues asegura, escribe las canciones de Calle 13 con una narrativa cinematográfica. El último acercamiento a la agrupación con el séptimo arte fue justamente cantar el tema central de la película animada Mete Gol. Ahí está. Fíjate que a mí René Pérez no es santo de mis devotos. Pero de que el cuate... Es talentoso, sí. ...tiene talento a rabiar es indiscutible. Cuando tienes un nivel de aceptación de parte de la gente de esa manera y te conviertes en un líder de opinión que en mi punto de vista es muy rijoso él, pero mueve masas. Muchas. Me parece... Me parece... Salvador Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos.